Gracias, Paloma, por acogernos en esta maravilla de casa que tienes en uno de mis lugares favoritos del universo, que es el Valle del Baztán. No me extraña nada, porque fíjate lo que es esto. Esto es un paraíso. Bueno, has dicho que eres una persona que le gustan los retos. Yo hoy tengo uno para ti, que es preparar un gazpacho mexicano, porque este programa se llama Fusión Imposible y vamos a hacer una receta un poco... Vale. Fusión. Muy bien. Gazpacho, que creo que es un plato que te gusta mucho. Me encanta. Y mexicano, porque México es un país... Porque México es un país que amo y la mitad de esta casa es mexicana. Lo primero que tenemos que hacer es pelar los tomates. Pelar los tomates. ¿Te animas a pelar uno? Por favor. Porque creo que no eres muy cocinillas. No, no soy cocinillas, pero bueno, hasta pelar un tomate llego. Pero vamos, si tú me das el tomate ya pelado, te lo hago muchísimo. Bueno, tenemos aquí unos pelados. Estoy avanzando un poco con el tomate, para no tener que... Muy bien. Monda muy bien, ¿verdad? Oye, pero maravilloso. Vamos. Es que no sabes la ferretería que hay aquí en Elizondo. ¿Quieres que te ayude? Que estoy aquí... No, no, no. Tú, vamos. Tú como una reina. Cosa más bonita de tomate pelado. Perfecto. Esto, vamos, es una aberración contra el gazpacho clásico, esto que vamos a hacer, pero bueno. Pero yo creo que la fusión es muy interesante. Es que no podemos estar todo el día haciendo lo mismo. Pues sí. Bueno, esto ya está. Y ahora echamos el pepino. Si quieres echarle esos trocitos de pepino, échale un poquitín de cebolleta. ¿Y ahora qué? Vamos a empezar ya con la cosa más innovadora, que es ponerle un poco de aguacate. Aguacate. Bueno, Paloma, el programa, como he dicho, se llama Fusión Imposible, y estamos construyendo una lista de canciones con este tema. Y nos gustaría que tú nos recomendaras algunas o alguna de otros artistas y también alguna tuya. Hay una canción que me encanta, que es Gracias a la vida, de Violeta Parra, porque realmente hay que dar gracias por todo lo que somos capaces de vivir cada día. Entonces, esa canción me parece perfecta. Algo mexicano, por ejemplo, ya que estamos haciendo una zocha aquí a la mexicana. Ah, y una canción preciosa de Manzanero, de Extraño. Es extraño como los árboles extrañan el otoño. La música, cuando la gente tiene talento, se diversifica y vuela sola, y eso es fantástico. Como la cocina. Pues sí, exactamente. Vamos a seguir con la receta. Le ponemos zumo de limón. Como ves, lo que estamos haciendo es sustituir... Esto me recuerda a las margaritas, que es una de mis especialidades, he de deciros. Y en vez de pimiento, le vamos a poner un poquito de jalapeño. Y ya, para acabarlo, un poquito de comino. Y ya le vamos a poner sal. Yo te diría que fueras... Generosa. Generosa, sí. No, 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 no tanto. A mí me dice que es agnerosa, y yo me lo creo. Entonces, ahora le echamos el aceite. Mientras se va batiendo, le vamos a ir echando el aceite poco a poco. Ah, vale, vale, vale. Para que emulsione. Qué bonito te ha quedado eso. Le voy echando un poquito, como salte por arriba te vas a enterar. Espera, no te... Espérate, un poquito. Lo has echado un poco... Lo he echado un poco... A la brava. Pero bueno. Bueno, ya está, ¿no? Vale, pues como guarnición del gazpacho, vamos a hacer una cosa también muy mexicana que se llama pico de gallo. Un tomate picado, un poco de cebolleta, lima y cilantro. Vale. Bueno, Paloma, tú has hecho de todo en tu carrera. Un montón de musicales. Bueno, has ganado un Grammy. Has vendido millones de discos. Bueno, hasta fuiste a Eurovisión. Hasta. Para que tú veas lo que... ¿Cómo me tiro? A ver, hombre, yo Eurovisión lo tengo muy arriba, en el ranking. No, pero espérate un momento. Que yo fui encantada, porque además estaba haciendo el disco con Juan Carlos Calderón. Elegimos la canción. Hombre, era un temazo. Porque nosotros fuimos con la canción que queríamos sacar como, diríamos un poco, como marchamos del disco, ¿no? Ya está. Juan Carlos lo pasó fatal, porque era su canción. Y como nos daban casi ganadores, pues luego nos quedamos con... Me parece que fue el 14 por ahí y estaba muy decepcionado y muy triste. La canción era La fiesta terminó. Sí. Que es como, vamos... Sí, sí, sí. El programa me parece un poco como la antítesis de tu otro gran hit, que sería Juntos, ¿no? Que es como, ¡buah! O sea, la súper alegría, una descripción maravillosa de lo que es el embobamiento de cuando estás enamorado juntos. Y romper un poco las normas y saltarte las líneas. Cruzar en rojo los semáforos. Claro, yo creo que a mí lo que más me gusta de esa canción es eso, ¿no? Esa capacidad que tiene de transgredir, ¿no? De que lo lúdico es muy importante para una relación de pareja. Bueno, en cualquier caso es una canción inmortal que sigue sonando. Vamos, yo la he oído en fiestas, o sea, gente súper joven la conoce. En lo que se ha transformado juntos para mí fue una lección también, una lección un poco de humildad, ¿no? Es decir, una canción pequeña que la podía cantar cualquiera y que realmente ese es el mérito que tiene. Bueno, vamos a probar el alpacho, ¿no? ¿O qué? Esto va a estar buenísimo. Es la primera vez que ha gustado este alpacho. A ver qué tal. A ver. Buenísimo. Oye, ¿qué invento? Vamos, no me lo creo ni yo. Lo bueno que está. Tomar gazpacho para disfrutar las cosas ricas que añorabas más estando juntos. Dos. ¿Habéis visto? Gazpacho para dos. Gazpacho para dos. De broma. De broma entre las cosas serias. Si tú eres así Qué suerte que ahora estés junto a mí. He cantado juntos con Paloma San Basilio. Ya me puedo mover tranquilo. Haz pacho riquísimo.